El que se duerma al último gana. Dicho reto viral consiste en que jóvenes dentro de escuelas consuman pastillas para dormir y como su nombre lo indica, quien tarde más tiempo en dormir, gana. La policía cibernética de nuestro país lanzó una alerta por dicho evento y pidió a los padres estar atentos para evitar accidentes mortales. Añadió que identificó alrededor de 500 incidentes relacionados con menores en 2022 ocurridos en México a raíz de retos en Internet. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Grupo Fórmula